Tenés esa idea, ese proyecto, quizás el sueño de tu vida, dando vueltas y vueltas sin poder concretarlo, sin saber cómo. Tantas veces buscaste excusas o aparecen tus miedos o la falta de confianza en vos, pero hay una voz adentro tuyo que te dice, vos podés. Te invitamos a este retiro que elegimos llamar El Cielo es de quien lo vuela, donde vamos a compartir y vivenciar durante cuatro días en Capilla del Monte, experiencias maravillosas, vivenciales, recordando tus dones, tu potencial, atravesando tus miedos, conectando con la tierra a través del pulso de los tambores. Esta es nuestra invitación, a que de una vez te animes a volar. Nosotros estaremos ahí para vos, pero lo maravilloso de todo esto es que el vuelo va a ser tuyo. Esta vez, la Puerta Verde y tambores chamánicos Masayaku, juntos para vos. Esta vez, la Puerta Verde y tambores chamánicos Masayaku, juntos para vos.